Hola, ¿cómo están? Hola, 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 ¿cómo están? Muchas gracias por estar en nuestro canal. Quiero agradecer a una de nuestras suscriptoras porque le mandó a Juanito y a sus amigos una dotación de comida y estoy muy agradecida. Nos hicieron llegar estos dos paquetes de alimentos, mira Juan, que te mandaron. Y estamos de verdad muy agradecidos. Como saben, Juanito tiene amigos de la calle y los invita a cenar con él todos los días. Y pues muchas gracias por el detalle, espero que alimentes un callejerito y pues muchas gracias. Ven, le doy las gracias a la suscriptora. Dile muchas gracias. Bye. Medio, medio raro, pero muchas gracias, de verdad, muchas gracias por los regalos. Hasta luego y pues muchas gracias a sus mil... 900, ¿verdad, gata? 2.900 suscriptores, muchas gracias.